Hola mis amigos, mucho gusto, mi nombre es Walter Mondragon Ospina y hoy otra entrega más de este proyecto fantástico de Core. Por ahí veo muchas personas que están haciendo aseveraciones que no son del caso, sacan conclusiones, dan sus aportes y pues obviamente cada quien es libre de hacerlo. Pero la idea no es informar a la gente, o sea decirle a la gente que está pasando. Como muchos tienen su interpretación, vamos a mirar aquí el último informe que salió ayer, junio 15, de Core Dao. Está en inglés, obviamente, ahora le voy a traducir aquí para que lo veamos en español y así analizarlo, analizarlo con ustedes. Bueno, anuncio de lanzamiento aéreo, hace 17 horas fue, entonces simplemente voy a entrar a él y dice Información sobre el AirDrop Core en publicaciones como la cadena de bloques 3, lanzamiento aéreo entrante y MyNet están en vivo todos. Se han estado refiriendo al mismo evento de lanzamiento aéreo. Esta publicación Synthet sintetiza esa información, además de proporcionar más detalles. Vamos a ver qué nos sintetizan estos señores. ¿Cantidad de distribución? Según la distribución inicial de tokens de Core, los usuarios de la red Core recibirán 525.600.000 Core a través del AirDrop, lo que constituye el 25.029% del suministro total de tokens, o sea el límite maximum. ¿Qué quiere decir esto? Estos 525.000.000 son lo que nosotros como mineros hemos hecho en el árbol que ellos ya, pues ya terminó el 12 de diciembre, ustedes saben eso, ya no se puede minar más, o sea por esa parte, ahora pues ya la obtención de cobre va a venir diferente y eso poco a poco lo vendremos mirando. Por el momento vamos a recibir nosotros lo que nosotros tenemos, cada quien lo que minó. Si tú minaste 10, 20, 100, 500, 1000 cores, eso es lo que te van a entregar, pero únicamente el 26.000. Ahora miramos esa parte. Destinatarios de la distribución. Los destinatarios de AirDrop son usuarios calificados de la aplicación Satoshi, que han extraído recompensas en la aplicación anteriormente conocidas como BTC. Aquí le faltó la S porque al traducirlo él se come la S. Entonces, BTCS, los que iniciamos hace rato ya sabemos que antes se llamaba BTCS, una S minúscula. Estos usuarios calificados de la aplicación Satoshi recibirán core como uno de los beneficios por su rendimiento en minería de la aplicación. Lo mismo que dijimos anteriormente, que nos van a entregar esos core. Desbloqueo del núcleo. Como se explica en el MyNetLive, o sea en el que vimos anteriormente, el 25% de la cantidad de tokens core que se lanzarán desde el aire estará disponible para los usuarios en la GENIS, o sea en el inicio del lanzamiento aéreo, y el 75% se desbloqueará mensualmente durante un periodo de dos años, lo que dije anteriormente. Mensualmente será este desbloqueo, y pues si uno hace sus cuentas de 75 y dentro de 24 meses, que son los dos años, le haría como el 3% mensual, o sea, si tú tienes 100 cores, el 25% que te desbloquean son 25 cores, te tequean 75, quiere decir que el 3% de 75, son 3.5, 21, 21, 22, como dos y pico, te estarían desbloqueando mensualmente. Entonces pues, eso es lo que sabemos. El periodo de dos años comienza cuando el primer 25% de los tokens se lanzan, desbloquean, o sea, a partir del momento que nos desbloquean este 25%, ya comienza a contar los dos años o 24 meses. Las funciones de red compatible, como enviar, recibir o interactuar con contratos inteligentes para actividades como el staking, no estarán disponibles con tokens core bloqueados, o sea, el 75% que bloquean no van a estar participando en esto, van a estar ahí congelados. Y bueno, tienen razón, porque usted imagina este proyecto que lanzaran el 100%, la mayoría de gente los va a cobrar. ¿Y qué pasa? Se va a desplomar el valor. ¿Qué quieren ellos? Mantener el valor, quieren aumentarlo, quieren que el valorante se pondere. ¿Y cómo lo hacen? Con los diferentes proyectos que van a lanzar. Hay muchas compañías que están pendientes del lanzamiento de core para participar, entonces imagínense cómo esto se va a elevar la potencia. Hay muchos desarrolladores, entre ellos juegos, los NFT que se llaman, los AirDrops, y diferentes entidades que participan dentro de esta comunidad del blockchain, entre lo que son los criptoactivos. Entonces, están tomando gran acogida. Si ustedes se dan cuenta, el Bitcoin ya ha comenzado a subir. Estaba en $16,000, creo que hoy está en $21,000. Si no estoy mal, vamos a mirarlo. Y creo que aquí este es el Bitcoin. ¿Cómo está hoy? Voy a actualizarlo, porque estaba a $19,000. Miren, está a $20,854 y ha subido a $21,000. Entonces, esto también influye, ya que los mineros del Bitcoin van a participar en nuestra red, porque son hermanas prácticamente. Para alinear los intereses de los contribuyentes y los usuarios, los tokens de los contribuyentes también se otorgarán. ¿Qué son contribuyentes? O sea, nosotros somos usuarios. Nosotros los mineros que comenzamos, nos registramos, hicimos una validación y comenzamos a recibir BTCs inicialmente, ahora Core. Los contribuyentes son aquellas personas que hacen posible que la aplicación funcione. Son aquellas personas, en este caso, como los validadores, los programadores, las personas que dan los adentro. Entonces, ellos también tienen Core y para ellos, los tokens se otorgarán durante un periodo de 4 años. Únicamente un 4 años. El otro va a ser 81 años, que tenga claro eso, para que no haya confusión. A ellos mensualmente, con un bloqueo de un año, o sea, que a ellos los bloquean un año, me imagino yo que va a ser a partir del momento que también lanzan los 25%, después del año ellos comienzan a recibir, porque ellos son los que contribuyen al proyecto. Además, tenga en cuenta que las recompensas anticipadas del validador, más participación obtenida después del dado, se quemarán en una fecha posterior. O sea, me imagino que son las que están en el de Snapchat, esas desaparecerán. Eso es lo que yo creo, si estoy equivocado, me corrigen. Eficacia de distribución. El AirDraw se ejecutará mediante contratos inteligentes descentralizados, que se aplican solo mediante código. Al diseñar y auditar estos contratos inteligentes, la prioridad es la seguridad del usuario a través de la descentralización y controles de seguridad integrales. Por lo tanto, auditar la seguridad del código garantiza un nivel intransigente de consideración cuidadosa por parte de muchas de las personas más estimadas en el mundo de la cadena de bloques. Al priorizar la seguridad y la descentralización sobre la velocidad, el AirDraw puede tardar hasta 60 días en comenzar. O sea, ellos tienen programados como es lo antes posible, pero puede ser que se presenten inconvenientes, puede ser de pronto que haya demoras, puede ser que de pronto no funcione aquel o tal, o puede ser que haya una fuga, bueno, todas esas cositas, entonces puede ser que hasta 60 días se demore. Hemos esperado mucho, pues esperamos 60 días, pero no quiere decir que vaya a ser 60, puede ser los 60, puede ser menos. Entonces, pues de todas formas, ellos nos estarán informando. Entonces, en este momento es mentalizarnos a que en 60 días comienzan los AirDraws, pues de pronto pueden estar funcionando AirDraws de terceros, todavía no lo sabemos, ellos nos darán toda esa información. Por el momento, lo único que sabemos es que nos van a dar el 25% de nuestros Core. Próximos pasos. Los usuarios de la aplicación Satoshi que califiquen para el AirDraw, o sea, los que tenemos Core, o sea, no es que nos van a hacer una porada, no. Es los que tenemos Core, que no tenemos, digamos, multicuentas, que no estamos clonando la aplicación, que en un solo celular tenemos una sola cuenta, yo les he dicho y les he recalcado mucho en mis videos, ni por chiste haga pruebas con otras cuentas en su celular, porque, pues, pueden banearlo. Entonces, una cuenta por celular. Aquellos que, de pronto, puedan hacer un emulador, como, por ejemplo, el BlueStats en el computador, pues, ahí pueden tener su otra cuenta. De pronto, a mí en mi caso, que se me dañó mi celular, mientras lo tenía, yo lo hice en el computador y seguí cobrando. Así mismo se puede hacer. Dice, cuando los datos del usuario se escriben en el contrato inteligente, se enviará una pequeña cantidad de Core a los usuarios para cubrir las tarifas de gas en reclamos posteriores. Se proporcionarán más detalles en la aplicación. O sea, esto, esperemos que ellos nos lo proporcionen. Yo lo que entiendo es que nos van a dar Core, pues, para el gas. El gas se va a hacer en Core. Ustedes, de pronto, los que están haciendo el test de, que están haciendo validadores, que están reenviando, se dan cuenta que siempre ellos cobran un gas, que es como 3, 4, 0, después del 0, 20 y pico y 16. Ahora, no sabemos si el gas va a ser así de bajo o va a subir, depende. Claro que, pues, con ese elemento, si el token está caro, pues, el gas va a ser caro. Lógicamente, un ejemplo, que el token esté en este momento, yo, yo, yo personalmente, o sea, no es que diga que va a ser así, pero yo creo que va a salir más de 5.000 dólares. Yo, yo, Walter no recompensa eso. Porque, pues, se ha hecho algún estudio y yo creo que va a salir. Supongamos que esté en 5.000 dólares. Obviamente que si vamos a mirar 3 ceritos más allá, de pronto puede ser en 20, 30, 40, 50 dólares cada operación, porque, pues, el token está alto. Este token, según los expertos, que lo he entendido, va a superar los puntos altos del Bitcoin. El Bitcoin llegó hasta 68.000 dólares. Esto puede avanzar mucho más. Entonces, todo depende de nuestra comunidad y tenemos una comunidad muy grande. Bueno, aquí hay los descargos de responsabilidad, pues, pertinentes, porque, pues, lógicamente nadie está desentro a errores, a cosas que pasen. Entonces, ellos dicen, los términos y detalles contenidos en este documento están sujetos a cambios en cualquier momento, con o sin previo aviso. No puede haber ninguna seguridad de que cualquiera de los elementos relacionados con la red ocurra como se describe o ocurrirá en absoluto. Del mismo modo, no puede garantizarse que la red o cualquiera de los elementos relacionados con la red funcionarán como se describe, funcionarán sin tiempo de inactividad significativa o sin consecuencias adversas, o funcionarán en absoluto. CORE y todas las partes relacionadas y afiliadas renuncian a toda responsabilidad potencial por tales fallas, eventos adversos o cualquier otro evento relacionado. Creo que está claro ahí. O sea, ellos simplemente, no es que estén aquí sacando disculpas ni nada, simplemente están diciendo que ellos no se responsabilicen por eventos ajenos. Un ejemplo. Que a ti se te dañe el celular en ese momento, o se te caiga la conexión, o haya alguna falla técnica y tu cuenta se inhabilita. Entonces ellos no pueden responder por eso. Que de pronto ellos están haciendo alguna actualización y se les queme un equipo o algo y se pierda alguna información. Eso es lo que ellos están diciendo que no pueden. Eso es lo que entiendo yo, ¿no? Dice, el iDRAW solo está disponible para personas fuera de Estados Unidos, Canadá y países no sancionados por la OFAC y está sujeto a todas las leyes, normas y reglamentos locales aplicables de la jurisdicción correspondiente. Cada destinatario determinará qué leyes, normas y reglamentos son aplicables y realizará todos los esfuerzos necesarios para cumplir con dichas obligaciones. Core y sus afiliados no representan el estado legal de iDRAW bajo ninguna jurisdicción y este iDRAW es nulo donde esté prohibido. Además, nada en esta publicación debe interpretarse como un consejo de ningún tipo, incluida el asesoramiento legal, comercial o fiscal. El iDRAW no constituye una oferta de venta ni solicitud de una oferta de compra de ninguna inversión. Bueno, ¿qué analizo yo aquí? Que el iDRAW que ellos lancen, no la moneda, o sea, las que tenemos en este momento, ustedes las pueden cobrar y pueden hacer validación y todo eso. El iDRAW posiblemente para los países que están sancionados por la OFAC, pues son aquellos que no van a poder participar. De hecho, cuando lo lancen, pues ahí me imagino que dirá usted no puede participar, etcétera, etcétera. O si de pronto no lo bloquean, usted participa, pues sabiendo que no va a recibir de pronto algún beneficio. De todas formas, esto lo declararán cuando lo lancen. Entonces, por ejemplo, mis amigos de Venezuela, no se preocupen que ustedes sí van a recibir su core, porque es diferente, porque cuando salga la actualización de la aplicación, ustedes lo van a poder llevar a su billetera de MetaMask, que es una billetera también descentralizada, por ello fue que la escogieron, porque no tiene control de nadie, únicamente el control es suyo. Y recuerden que esa billetera, si usted pierde su frase semilla, que son 12 palabras, nadie le puede recuperar a usted esos activos. Es usted el que la recaude, es usted el que la maneja. Si alguien por ahí se los ve y la restaura les puede sacar sus activos, entonces guárdelo encerosamente. No lo compartan con nadie, porque ese es su pasaporte, ese es su hospital. Entonces, tengan cuidado con eso. Entonces, mis amigos, este es el resumen de lo que hay en el momento. En tweets que tiene CoreDown, anuncian que mañana 17 se va a publicar en diferentes... Hay 12 changes, creo que uno me dice memes, algo así. No lo tengo entendido, porque no quiero ahondar sobre eso, porque yo únicamente voy a trabajar a través de la aplicación CoreSatoshi y MetaMask. Ya después uno en MetaMask, ya después yo les haré los tutoriales y todo, puede pasarlo a USDT y ya puede uno cobrarlo en un Pichu Fir, pero ya eso lo miraremos después. Mientras tanto, simplemente es mañana 17. Dicen que hoy para Colombia a las 12 de la noche, que pues ya pasaba un minuto, es 17. A esa hora ocurren los lanzamientos. ¿Y qué pasa? Si se lanza, pues obviamente ya tiene precio. O sea, ya hay... Y ya es esperar a que ellos nos liberen el 25%. Pero todo esto lo vamos a ir informando. No se desesperen, no se pongan a inventar, no se pongan a decir cosas que no son. Mucha gente habla muchas cosas, mucha gente todavía no cree en el proyecto, mucha gente dice que esto es una estafa. Bueno, viendo todo lo que está pasando, y mucha gente aún dice que nos están engañando, etc. El tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá. Simplemente analicen ustedes que si fueran engaño estarían haciendo todo esto. Habrían entregado más de 6 millones de dólares en BTC, que yo fui uno de los que recibió BTC, y lo cobré y todo, y ahí tengo mi prueba de cobro y todo. Entonces, y mucha gente ha cobrado mucho más. Entonces, es un proyecto serio, esto no es cualquier proyecto. Esto va a cambiar la revolución de las criptomonedas, va a potenciar más el Bitcoin. De hecho ya nos dimos cuenta que está subiendo, entonces, mis amigos, ustedes, no he dicho todos, no realmente ustedes, yo también me siento privilegiado, porque estamos en un proyecto que nos va a asegurar un residual de por vida, un residual que si sabemos manejarlo, vamos a, ahí sí vamos a lograr lo que hemos buscado, los que sabemos y estamos en muchos proyectos, en multiniveles y todo eso, este proyecto, sin tanta laraca, sin tanto, bueno, sin tanta cosa, más simple, más sencillo, simplemente, hacer lo objetivo, nos va a dar ese residual soñado. Entonces, mis amigos, simplemente, esperen, paciencia, estén atentos, iré subiendo videos a medida que vaya teniendo información, cuando ya estén los exchanges, cuando ya libres las monedas, haré tutoriales, diferentes, de pronto proyecciones, de pronto estrategias, para que cada cual tome la que más le convenga, la que más se acomode, pues, a lo que necesita. Mis amigos, muchas gracias por su tiempo, recuerden, Walter Mondragon os pina un servidor más, nos veremos en una próxima entrega. Chao, chao.